saludos trospidos snorkies pues si venimos a hablar de nismo venimos a hablar de nismo y venimos a hablar de aaron taylor johnson que dicen que va a ser el nuevo nismo yo os voy a explicar la verdad de todo esto así que dentro vídeo muy buenas snorkies bienvenidos a un snorky vídeo más ya sabéis de esa casa que tanto os gusta llena de maldad y breza pero siempre friki la casa snorky pues sí venimos a hablar de nismo aunque hace mucho tiempo que no abro y ayer saltaron las alarmas saltaron todos los cordones de seguridad se puso todo en def con dos de con tres pero claro hay que empezar desde el principio hay que expresar desde el principio a ver ayer saltó la noticia que de sant dijo que alante y los johnson iba a ser ya el nuevo y es bueno que había firmado el contrato etcétera y que más el próximo y es bueno por las siguientes películas vale punto uno yo no digo que no vaya a ser aaron taylor joson pero está dentro de aaron taylor joson está henry cavill todavía por edad según lo que querían ellos está todavía está beno vale tom hardy también está ahí en la pugna ya veremos yo creo que van a tirar alguien un pelín más joven etcétera vale etcétera vale pero quien saca la noticia la noticia la saca de san vale de san sí de san a ver cómo os explico yo que es de san de san es común y salvando la distancia y con mucho respeto y con mucho amor o lo digo de verdad es como si la noticia la diera el pronto o el vale aquí en españa para entendernos más sensacionalistas no pueden ser no no pueden ser vale en ese sentido más sensacionalistas no pueden ser o sea esto es como cuando estaba sálvame día en las noticias diciendo el próximo james bond va a ser y de reserva ya está todo el mundo a andar la noticia atención pues no pues no escucha que no que no además os voy a decir por qué no creo que se haya culminado todavía esta opción os va a decir porque os voy a decir cuáles son los procesos de todo esto de todo esto vale según segunda parte yo ayer estaba espera esperando una noticia en el bar y ti está esperando una noticia en el hollywood reporter periódicos que se dedican al mundo del show business etcétera y nadie y no ha saltado ninguna noticia o sea ni se han dado eco de la noticia con eso ya os lo digo todo vale porque aquí compañeros medios periódicos etcétera saltaron la noticia que ya había no es bond que ya había nuevo actor que iba a hacer que iba a ser aaron taylor johnson que lo que se había afirmado que etcétera que ya empezaron los rumores que se iba a empezar a rodar para parar para que si conozco algo yo un poco es cómo funciona la franquicia de bon pero algo un poquito es de lo que más conozco pero y lo conozco un poquito en ese sentido o sea y ayer por la tarde alguien más respetado como la bbc fue a preguntar a fuentes fue a preguntar a fuentes de la propia dijeron que que nada y de la china que no había nada que no había nada que sí que las casas de apuestas dejaron d de poner nombres para apostar etcétera sí pero eso es otra cosa o sea la bbc ya ayer empezó a desmente yo os voy a dar el funcionamiento de cuando se elige un bond que ha pasado desde con él pasando por rollo pasando por la gente pasando por timothy dalton pasando por brosner ya está pasando por daniel cree cómo funciona la historia vale lo primero lo primero de todo es que cuando van a elegir un nuevo actor primero eligen cuál es el guión que quieren hacer vale y aquí bárbara y michael tienen el poder aunque digan unos que son unos dinosaurios para ciertas cosas si son unos dinosaurios pero su franquicia llevan más de 60 años funcionando así y creo que a día de hoy que una franquicia lleve más de 60 años funcionando algo deben de tener de inteligente estos hombres hay muchas cosas que a mejor yo no comparto pero en lo que es en la esencia si en lo que es la esencia así y esto es lo vuelvo a decir siempre lo he dicho esto es una película de productores esto es una película de familia esto no es una película de estudio vale aquí no pinta nada el estudio ni amazon y nada esto es pinta todo a partir de la señora bárbara brócoli la jefa vale y vuelva a decir empieza de la siguiente manera se elige un guión vale se elige un guión 6 se estudia el guión se remodel le da el guión etcétera vale después se elige el director vale al director el director que puesta en concordancia etcétera le pueden dejar más manos ancha etcétera está expresando en nolan ojalá fuera nolan pero que es imposible es un sueño mojado que es imposible porque barba le tendría que dar y mike le tendrían que dar las llaves las llaves del reino y eso no se lo van a dar no le van a dar el control creativo 100% vale eso no se lo van a dar vale estamos el eje un directo y después de eso eligen al actor vale eso lo tenéis y si no lo habéis visto en el vídeo de daniel cree cómo llegar a ser james bond con lo recomiendo que es un documental maravilloso habrá de esa estructura y veis que el director que iba a hacer el director que hizo tanto la de golden hay con pies brosna como en casino royal que haberse medido el nombre perdona ahora está filmando el test de cámara de daniel cree en los que estuvieron henry cabell etcétera vale ya está involucrado y ahí es cuando eligen pero lo elige la bárbara y michael lo lo eligen ellos vale y después de todo eso empieza a rodar la película presentación de daniel cree cómo pasó etcétera y empezamos a rodar tal día vale hablando de eso eso es lo que va a pasar o sea no digo que haya un cambio algo pero eso es lo que ha pasado en estos 60 años en más de 60 años esa es la forma esa es la fórmula que tienen ellos o sea yo soy una cosa para la siguiente de bon 26 mínimo 2026 o lo digo ya mínimo 2026 para el estreno y será siempre para octubre noviembre que esté la fecha donde ellos juegan mejor y donde están más cómodos estrenando las películas vale en ese sentido a no ser para el 2025 pero esto me parece muy eso que ya se haya estado trabajando por dentro que ya se ya tengan el guión que ya tengan al director y que ya tengan al actor por eso a mojo salta la noticia de aaron taylor johnson vale en ese sentido pero que a día de hoy oficialmente ya sé que oficialmente en la eon ni va a producir ni la página de yisbol y lo va a decir pero ni el variety y el horrible reporte ni nada han dicho que haya ya un nuevo yisbol uno actor haciendo y eso y que sea aaron taylor johnson que queda bien en el papel seguro que yo no estoy en contra del pelo vamos ya con las con las fake news etcétera que esto polariza y ya se llena todo el mundo y ya nos creemos esto es lo que yo pienso vale acordaos de lo que os digo primero guión bárbara de michael se sientan a leer guión a ver por dónde van a ir etcétera y eso lo han hecho siempre a más michael michael wilson ha trabajado en muchos guiones de yisbol cuando estaba el padre vale cuando estaba cubi vale pues primero del guión después se elige el director y después se elige al actor es como funciona que podrán estar equivocados o no pues bueno podrán estar equivocados pero llevan más de 60 años funcionando y dando beneficios las películas de yisbol decirnos una franquicia de yisbol que tenga en su haber oficiales 25 películas vale o 25 películas si queréis añadimos a tres películas oficiales que son 28 vale y más de 60 años en el cine y que sean rentables a día de hoy vale decirme películas que sean rentables con más de 60 años vale en el cine pues eso es lo que digo así que todos con calma con tranquilidad y tomar buenos alimentos y me encanta que la gente ayer de por hecho cosas que todavía no sea que es de san que es como si es el vale o el pronto vale así que nada chicos nos vemos en otro vídeo y ya sabéis agarrar la tospicidad porque la tospicidad no sólo es una palabra sino es una forma de amar la vida es una forma de sentir la vida ser buenos pero con malicia se os quiere hasta luego